La Dirección General de Seguridad Vial en su delegación Jalapa tiene ya un operativo para interrumpir vialidades que dan acceso a la Basílica Menor del Dique. Dió a conocer el titular de la oficina Ismael Herrera, pidiendo a los automovilistas usar vías alternas o evitar su paso para esta zona de la capital del estado, ya que se estima arriba en los días entre el 9 al 13, un aproximado de hasta 55 mil peregrinos. Todo esto en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Municipal, Protección Civil y Comercio, los cuales se darán a la tarea en sus ámbitos para poder garantizar la seguridad de todos aquellos los visitantes que en estas fechas tenemos programado del 9 al 13, con un horario de 7 a 21 horas. Le sugerimos que usen vías alternas y si no tienen la necesidad de circular por esas vías, pues que lo eviten. Las vialidades que tendrán interrupciones en su circulación son Rodríguez Clara, Mártires de Jalapa, Unión, entre otras, que circundan la Basílica, pues además de los peregrinos habrá comercios que tradicionalmente se instalan en la zona y que por la pandemia deberán estar distanciados para permitir medidas de salud. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, más noticias. ¡Gracias! ADULTS